Lo mejor del cine siempre está en Santiago Plaza. Ahora, miércoles, a mitad de precio. Los miércoles son de película en Santiago Plaza. Visítanos y disfruta de la taquilla a mitad de precio. Déjate sorprender. ¡Wow! Cualquier función. 35 milímetros o 2D, 3,500 y 3D, 4,900 todo el día. Cinema Santiago Plaza. Aplica condiciones y restricciones no válido en días festivos.